Hola, estamos con Asir Núñez, Golden Bull, pro de Poker Heaven y último fechaje de Poker SP. Está con nosotros porque le acaban de eliminar el torneo y bueno, él mismo nos lo va a contar. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que he tenido un torneo que he estado la mayoría de la parte del short y bueno, pues he intentado, ayer a última hora he intentado doblarme y demás, no ha habido manera, una vez he ido sin ver las cartas me he doblado, luego he intentado triplicarme porque ya venir para nada otra vez y hacer lo mismo que he podido hacer a la noche, prefiero irme a Madrid a visitar Madrid y bueno, nada, al final me quedé con 22K, hoy he llegado con 22K y los dos niveles que he jugado he estado 22, 23, 24, 25 y la última jugada ha sido, ahora es cuando aparece, él me parece. Es un crack, es un crack, ¿eh? Ha sido cuando, bueno, han abierto el batón, yo le he ido all-in porque creía que le podía tirar al batón también, el batón estaba all-in, pero bueno, yo he pensado que le podía tirar y ha aparecido el Menda por aquí detrás con as-dama y bueno, y la primera carta que he visto ha sido un rey y digo, bueno, ya le tengo fichado porque solo te valía, hemos visto un as por ahí que llevaba el compañero y la salida del otro as. Hemos temblado ahí, ¿eh? Sí, ha temblado un poco, eran muchas fichas, era bueno, tremendo. Vamos, es que es un crack, un crack, Golden Bull. Y nada, y fuera, ya estoy, y ahora a visitar un rato Madrid y a pasarlo bien. Bueno, ¿y qué nos puedes contar de tu incorporación a PokerSP? ¿Qué tipo de vídeos vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu papel en la web? Bueno, mi papel en la web en principio, el que me marquen, pero yo voy a hacer vídeos de lo que sé, porque no me voy a poner a jugar. Voy a jugar short stack, multi stack, jugaremos diferentes niveles, intentaremos hacer a revisión de manos o todo tipo de... Y luego a lo que me mande, vamos, y es un mandado. Bueno, pues entonces seguiremos viéndote en los próximos torneos, seguramente vas a seguir jugando torneos en vivo. Sí, sí, en principio jugaré todos los circuitos estrellas, las full team series, el ETP de Barcelona, eso mínimo. Y luego si cae algo malo, pues mejor. Bueno, pues con toda esa cantidad de torneos esperamos que en este 2011 algún pinchacito pueda caer, ¿no? Sí, sí, tiene que caer alguno, si no, el año que viene ya no tengo ni la de PokerHeaven ni la de PokerSP, pero lo digo ahora, tengo que pinchar alguno, si no pincho ninguno me quito las dos. Pues muy bien, muchas gracias. Venga, hasta luego, chao.